F-F-F-F-F-X en black en el beat Yeah, yeah, oh, es en C. Alfred, con el Grohe, ok, y el hecho, ok, dice, ahí te va, yo. Vida loca que me toca, que me emprende, que me enfoca, pistis coca que me toca, prende la rola, puma mota en la esquina, ya mi rima ya prendida, con la vida, de aquí ya pánica, el hecho, hecho otra conmigo, siempre amigo, siempre a tiro, como amigo, sin un canje enemigo, esto vino, desde Río, de Toluca, es mi ruta, esto es de Ruca, la trola que esto controla la cosa, la cosa, de casa a casa, prendiendo la canya, cerveza, te prende, como el adicto, esto no es adicto, esto es venericto. No sabes lo que tuve que pasar, ah, pero como te gusta criticar, el canal no lo tomes a mal, si empecé a sonar, fue porque me tuve que esforzar, otra cerveza para brindar, por la vecina que nos echa ojo desde la ventana de su casa. Y no importa si la vecina, la policía nos avienta, a como le molesta, deja en paz, si no quiere que hablemos mal, es mi vida, por la de su hijo, es la que se debería de preocupar. Y la mera neta sabe que con una caguama, diario debo de andar, tambaleando de allá para acá, hasta le gusta a su hija, ya no le haga el pancho, y ya no es una señorita, la morra la neta está bonita, bueno me retiro sin grita, y tu sígueme criticando hasta ahorita, lo que pasa que me tienes envidia, pues la neta, eso a mi no me afecta nadita. Esta vida como me gusta disfrutar de la calle, que estallé esta loquera, que me queda poco tiempo, pisteando con la banda de malosos, andamos en el pavimento cotorreando, ya bien bloqueado, yo ando representando, toluquita de lerdo con mis carnales, no se me enfade si lo miro mal, quiero otra caguama, una pinche dama, para cotorrear, saca ese gallo, que siento que estallo, me vale madre, que me miren mal, rol en la moda, aquí con la pura bandota, un litrote de pulgué, para acabar de bloquear, ya la madrugada, seguimos festejando, un martes, un fraude ha sido mi vida loca, así que saca la otra ronda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con ellos? ¿Con ellos? « slip&vileo» Esto es lo que sentimos de corazón, yo ay buckle te quede claro, dice Excelotake con el Groe y el MC Alfred, yo. ¡Gracias!